¿Qué es la humanidad? Y entonces, ¿qué sucede? La misma fórmula de la mitología que acabo de enunciar. Yo mismo, como nosotros ahora los europeos, no seré capaz de salvar mi cultura. Pero sobre el desastre de mi cultura, el hundimiento de mi cultura, esto se llama la muerte, lo mejor de mí sobre nada. Estamos hablando de la resurrección. Por esto la mitología del diluvio es la llegada al infinito. Lo que para la historia del hombre es cambio de culturas, para la historia de la humanidad es cambio de culturas, para la historia del hombre es cambio de momentos de la vida hasta el momento final, en el cual también da la impresión de que todo se acaba, ¿verdad? Y tenemos la impresión, y lo decimos, que es lo peor. Cuando alguien se muere, ¡ay, pobrecito! Ya no podrá gozar más de... ya no podrá... Estamos pensando en todas las cosas que se hunden, ¿verdad? Que si cuando uno se muere, se le hunde el mundo. Pero lo malo es que nuestra vista es tan torpe que no ve sobre el hundimiento la barquita que sobre nada. Los neozelandeses, de hoy son los primitivos, los pocos que nos quedan, conocen el tema del diluvio. Y lo anuncian continuamente. Nunca se hunde nada en la cultura y en el hombre que lo mejor no sobre nada. Se puede hablar mejor de cuál es nuestro ser. Lo mejor de nosotros sobre nada siempre. Las catástrofes de la vida y las catástrofes del final. Pero, ¿cómo sobre nada? Y anuncio ya una palabra que usaremos mucho a lo largo del curso. Si... Bueno, ¿se puede usar también la mitología otra vez? Digo que si hubiésemos sido espectadores del desastre del diluvio universal, tal como lo anuncian o lo enuncian y formulan los orientales o los cercanos orientales, habríamos dicho, bueno, pues estas aguas inundan toda la tierra. Las montañas más altas están cubiertas de agua y los hombrecitos se quedan inundados. Está claro. Esto se ha terminado. Una cultura que termina y posiblemente no queda. Como no hay semilla, pues no queda nada. Y sin embargo, aquí arriba está la barca de Noé, que sobre nada. Este futuro se puede decir igual del futuro del hombre, del ser mismo del hombre. Vamos a trasladarlo, pues, al ser del hombre. Y hemos dicho que nunca en la vida del hombre hay catástrofes de tal categoría que no haya una barca, incluso al final, que sobrenade con las mejores esencias. Y que si nuestra cultura, contra viento y marea, se empeñara en sobrevivir, vamos a ver, ¿por qué queremos que sobreviva Europa? Hombre, porque la queremos. Y porque además entraña tantos valores Europa, dado tanto de sí, que si Europa se hunde, se hunde un mundo. Bueno, pues bien, para el hombre vale igual. Si nosotros, con un arte de prestidigitación, de magia, pudiéramos salvar Europa, la salvaríamos, ¿verdad? Y le haríamos un triste favor, porque Europa no es capaz de salvar su propia grandeza, la de pasar a otros. Lo mismo pasa con el hombre. Si yo pudiera lograr no morirme, hombre, pues me haría un triste favor, porque yo no soy capaz de salvar mis propias esencias, he de morirme. El diluvio inaugura un mundo nuevo. La muerte, que es un diluvio, arrasa el agua, parece que se pierde todo, pero a lo mejor sobre nada. Bueno, pues si esto es así, vamos a ver ahora. Si es verdad que Europa no puede salvar sus esencias, y lo mejor que puede sucedernos es que alguien venga y se las lleve, y las pase a la otra parte. Y si yo mismo no puedo salvar mis esencias, porque ellas son mayores que yo, y cuando yo me logre dentro de mí mismo y despierte del todo, me veré de una categoría, que veré que yo no puedo cargar con ella, entonces me muero. Que a lo mejor, ¿qué puedo hacer? Cuando yo me mire y diga, hombre, estos son dos toneladas, yo con dos toneladas no puedo. Y alguien me dirá, sí puedes. Si te mueres, puedes. La barquita sobre... Morirse es salvar lo que uno es. Cosa que no harías si te empeñaras en no morirte. Por eso la culminación, que se llama muerte a veces, no es negativa, es positiva. La muerte sucede, como el guerrero, por la incapacidad de soportar el peso de la propia gloria. El hombre que se empeñara en ser tonto toda la vida, podría ser interminable, claro, porque su peso no lo ahogaría. Pero el hombre que se empeñara en ser el que ha de ser, se condena a muerte a sí mismo. ¿Por qué? Porque crea un peso de gloria que el mismo no puede soportar y ha de morirse para que pase al final. Entonces, ¿cómo se logra? Fíjense qué figura, otra vez, tan hermosa la de la mitología. Yo supongo que Noé, no sé, es que es curioso, me gustaría estar en la mitología de los creadores de mitologías durante dos millones de años, ¿eh? Esto lo veremos en la eternidad. Noé podía haberse escapado a otro terreno, no, no podía porque el diluvio es universal para los persas, no. Pues podía haberse quedado en una cueva submarina con mucho aire y vivir unos días hasta que el agua bajara. No, se inventaron justamente, fíjense, una barquichuela sobre el gran mar, nadando y jugueteando. Esto es fundamental. Un juego. Eso es fundamental. El futuro siempre es un juego. Una barca en juego sobre las olas. Es juego de las olas, la barca. Esto es fundamental. El futuro siempre nace, primero, inesperadamente. Esto es importante. El diluvio se lo lleva todo, ¿no? Alguien se escapa. Siempre. Inesperadamente. Y en segundo lugar, de una forma totalmente ilógica, es decir, de juego. Por eso la palabra que habíamos puesto aquí es fundamental. El hombre solamente continúa la creación en cuanto recrea, en cuanto es ludens, el hombre lúdico. Ya dije hace unos años que hemos inaugurado ya el hombre lúdico. Está el hombre erectus, ¿se acuerdan? Esto es feíto porque no recuerda el mono que con tantas fuerzas se pone de pie. El homo erectus, el homo faber, el hombre que, ¿en qué? Bueno, fabrica, fabrica piezas de piedra para pegar. El homo faber, pues el homo sapiens, esto somos nosotros. No, esto todavía no somos nosotros. Nosotros somos el sapiens sapiens. Genus sapiens species sapiens. Esto somos nosotros. Ya, al final, ya pues, ya no queda nada más, hombre. Si Europa, desde hace 100 años, es el sapiens sapiens, ya no queda nada. Bueno, puede quedar sapiens sapiens, pero no, género y especie son dos. Así que sapiens sapiens somos nosotros. Ya no hay esperanza. Y cuando ya no había esperanza, por encima del sapiens, que es enormemente grande, sale el ludens, el juguetón. Estos somos nosotros. Y vendrán más, vendrán más. Pero el hombre juguetón, esto es importante, el juguetón es el irresponsable, que se hunde el mundo, ya vendrá otro. Ese tiene razón. Este es un irresponsable. Ese tiene razón. El sapiens 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 dice que se hunde el mundo y no hay más. Hay que salvarlo. Es el sapiens sapiens y se empeña en salvarlo. Y entonces compromete su propio peso de gloria, porque hemos dicho que hemos producido tanto que ya no lo podemos salvar. Fíjate que gloria tenemos. Y decimos, pues aunque no podemos salvar nuestro producto, nos queremos salvar nosotros. No seas egoísta. ¿Ven? El sapiens sapiens se razona tan bien que dice, esto es de tal valor que hay que salvarlo. Y no se da cuenta que la única forma de salvarlo es dejarlo hundir, porque saldrá la barquita. Eso no lo ven. El luden sí que lo sabe. Y el luden es como la juventud irresponsable que decimos, que se hunde. Pues que se hundan. Estos son carrozas todos, retablos, que se hundan, hombre. Los irresponsables. Pero tienen razón. No tienen razón, quizá, en la inconsciencia con que los diferencias les vendrá. La fórmula es perfecta. Que eso se hunde. Es que ha de hundirse. Sí, hombre. Sí, sí. Ha de hundirse. Lo que no saben ellos es que sobre este hundimiento vendrá una barquichuela aventurera. Porque quien le conduce a esta barca sobre un mar inmenso de diluvio, una barca, pues se morirán. Ah, no. Esta barca tiene contacto con unas puertas que están dentro de la barca y fuera de ella y sale un pajarito, una paloma y sale un cuervo y al final, pues, sí, señor, la barca es la dueña de la situación. Jamás habría dicho nadie sobre un océano embravecido, una barquichuela así de pequeña y no muy navegable, que debía ser la de Noé, con tanta gente dentro encima y tan enemigos esto podría ser la salvación. Lo fue. La irresponsabilidad en este sentido, pues que se hunda. Pero ¿qué vendrá? Pues no lo sé, también lo hace la juventud. Pues no lo sé, pero mejor será y es verdad. Sí, sí, mejor será. Sin duda. El hombre cuando se muere, traduzcan siempre las dos cosas, es igual. Y ahora me despido yo de mi familia, mi casa, mi patrimonio. Yo llevo 80 años acumulando dinero y ahora me lo tengo que dejar y mis hijos. Ay, pobrecito, ¿qué será? La despedida. La responsabilidad te diría, pues no te mueras, hombre, no te mueras. Me tengo que despedir de todo eso. Y lo peor, igual que la cultura o que la barquichuela, ¿y qué será? Pues el hombre contesta igual que la juventud responsable. No sé qué será, pero mejor será. ¿Ves? Y te mueres, mejor será, sin duda. Lo mejor de ti se salva. La aventura. Entonces, ha salido la palabra Ludens, la barca es juguetona sobre las aguas y el hombre que sobre nada es juguetón, es un irresponsable. Se le ha hundido un pasado y en vez de llorar sobre ello, como Noé, dice, yo me planto una viña y se emborrachó encima, que esto ya es báquico. No, no, ¿qué es lo bueno? Lo báquico. Sí, sí. Es decir, inauguramos una época en donde el sentimiento sustituye a la razón sumergida. Hoy estamos en el mismo lugar. Hemos llevado la razón a sus últimas alturas. Sus últimas no, pero penúltimas. Somos los más razonables del mundo y de la historia. Y esta razón se nos hunde. Bueno, entonces la barca y yo la que nada es el sentimiento. Hay que plantar una viña y emborracharse. Y entonces las canciones o la danza o la alegría o la esperanza imposible nace. No nos queda más que la esperanza. No queda más cosa. Y la esperanza es juguetona. Luego, el hombre recreador, el hombre que de la creación hace un recreo y manipula la creación, deja, va dejando etapas de la creación como nosotros, como cuando te mueres, dejas una etapa de la creación, pero con tus mismas manos, la ilusión que llevas dentro has fraguado el hombre nuevo que siempre has de ser y este hombre nuevo es la salvación. Si has creado en ti un hombre nuevo, cuando tú te mueras, sobre nada, el hombre nuevo, el o aquí. Es el número tres. ¿Ves cómo no se puede preguntar si será verdad el tres o no? ¿Cómo que será verdad? Si yo me lo toco el tres. Me lo toco. Me miro por dentro y estoy con la arcilla de mi ser y cada vez dándole mejor forma y mejor, mejor, fisonomía a mi ser y entonces me pregunto, bueno, pero yo llegaré a tener fisonomía. ¿Cómo se llegara a tenerla si me la estoy haciendo ya, si me la palpo la fisonomía? ¿Cómo se llegara a tenerla? Pero el hombre que sabe de verdad no pregunta por la eternidad. ¿Se la goza ya? No es una profecía la eternidad. Es un rumor de aguas altas que crece dentro de nosotros. No esperamos la eternidad. Esperamos verla y gozarla, pero no la esperamos, la tenemos. Dios, que es nuestro punto de partida, es nuestro punto de llegada y estamos en un momento en que, pues, tanto da, está tan cerca Dios creador como está cerca Dios culminador, es igual, estamos ahí y es posible que este momento difícil, digamos, mitológico de hundimiento que estamos viviendo, sea providencial para abrirnos los ojos sobre lo que el hombre es. Era tanto lo que teníamos que podíamos gozar en paz nuestro patrimonio y todos los tontos vivían. Ahora que se hunde todo, es tan poco lo que nos queda que sólo podemos tener esperanza y por tanto sólo sobrevivirán los que quemen las naves y empiecen el futuro. Es decir, que todo nos empuja hacia el futuro, tan tremendamente que bien pronto será absolutamente imposible dar un paso atrás. Ya no hay naves, no podemos volver atrás.